¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy comenzamos con una fuerza especial, como ven, este espacio socio-religioso aquí en la Ocho Mediterráneo. Vamos a conocer hoy diferentes testimonios como este, personas de distintos ámbitos, procedencias, países, edades, profesiones, pero todas ellas con un denominador común, el gran impacto e inspiración que ha supuesto para todas ellas la lectura del libro Camino, una obra de San José María, escribada de Balaguer, el fundador del Opus Dei y cuya primera edición se realizó precisamente aquí, en la ciudad de Valencia, en el año 1939. Se cumplen, por tanto, 80 años desde esa publicación y nosotros hoy aquí en Encuentros, aprovechando esa efemérides, queremos aprovechar para acercarnos a través de esos testimonios y conocer más de cerca esta pequeña gran joya de la espiritualidad cristiana. Pero tenemos, además, preparados algunos otros temas para el programa de hoy. Pues sí, uno de esos temas es la proclamación como basílica de la Iglesia del Sagrado Coración, ceremonia que se realizó el domingo pasado y que vamos a ver hoy las imágenes aquí. Además, les contamos sobre una exposición de Belénes Solidarios organizada por la Asociación de Amigos de San Antonio, este legado de Fray Conrado, un fraile capuchino que ha dejado mucho en esta tierra valenciana. Todo esto y mucho más en el Encuentros de hoy. Quédese con nosotros, que ya empezamos. Bien, pues entramos en materia y, como decimos, se cumplen estos días 80 años desde que fuera publicado el libro Camino. Es la principal obra literaria de San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. La primera edición se realizó aquí, en la ciudad de Valencia. Y es que tenemos que recordar que Valencia es una ciudad muy importante para el Opus Dei. La obra fue fundada en Madrid y la primera extensión, la primera ciudad donde empezó a extenderse en todo el mundo, el Opus Dei fue precisamente aquí, en la capital del Turia. Bueno, y en estos 80 años ya van 5 millones de ejemplares que han sido editados en 52 idiomas. Y hay lectores de camino en diferentes países, de diferentes edades y de profesiones tan dispersas y tan diferentes como un estilista, un músico de rock, como vimos al inicio de este programa, o un rapero. Vamos a escuchar los testimonios de estos lectores del libro Camino, que sus testimonios nos dicen cómo este libro les ha impactado en sus vidas. Tú eres capaz de convertir la prosa de tu día en poesía heroica, estoy seguro. Y tiene cada día vibración nueva, como una canción de moda, ¿no? Soy Michael Miley. I play drums in the Rival Suns. I live in Estonia and in California, and I'm an Opus Dei cooperator. When I converted, I was a Protestant Christian, non-denominational. In my catechism, it was with the Opus Dei priest, and I began asking questions, not only about Catholicism, but about Opus Dei. And I read, all the way through, but I still read the way, and as just for daily inspiration, or, and Jose Maria's, St. Jose Maria's teachings were, spoke to me, just a little, these little, simple phrases, these sentences, made me want to do my work better. The Opus Dei l'ho conosciuta per caso, per caso direi proprio tra virgolette, e trovai praticamente la sera che avevamo finito di lavorare un libro, un cammino. Probabilmente qualche cliente che non sapeva neanche chi era, l'aveva lasciato. E ho scoperto questa grande possibilità di poter addirittura santificare il proprio lavoro. E questo è un aspetto in effetti che io non sapevo che cosa, ma che ho sempre ricercato. Ho sempre avuto questa difficoltà nel poter immaginare l'aspetto, diciamo, lavorativo, umano, quotidiano, associato alla spiritualità, sempre visto queste due cose nettamente separate. Trovo Dio facendo il parrucchiere, e proprio questo è il punto bello che grazie a Dio, a St. Jose Maria, ho scoperto, che sono praticamente riuscito a vedere questa possibilità. Prima tagliavo i capelli, e adesso in effetti, ecco, come diceva St. Jose, mi santifico tagliando i capelli. Volvemo sempre a ese apostolato che io signalei nel cammino hace tantos anni, nel 1934. Onde stavatevi voi? Mamma mia! Ora non mi chamei vecchio, perché non lo tolero, eh? Beh, poi, al apostolato della amistà e della confidencia. Habla con uno, habla con l'altro, verás che poco a poco ti dann la ragione, poco a poco se van vencendo e poco a poco van tomando parte activa in le cose buone che le faranno buoni cristiani, duelli della sua vita e signori della sua libertà. Fue il primo libro che mi ha insegnato a rezar di verità. Osea, io non saprei fare orazione, non saprei come rezar, come farlo. Quindi, questo libro mi aiutava e io, vamo, è che me volvi loca e io praticamente me lo leì. Me lo leì in un dia, osea, ricordo, metermi nel oratorio e iniziare a leer, a leer, a leer, a leer. Que se mi ha detto, come las tonti del ancho, sei super tardi. E esa noche, vamo, tuve la necessità di terminarlo. E poi me di cuenta che anche è un libro per essere lavorato. Osea, no, osea, io me lo leì perché me encantava, osea, come las típicas frases de motivazione che oggi al giorno troviamo in le servillette di un bar o in gli sobri di azucar. Pues così, quindi, allora, me enganché, me enganché, me enganché e praticamente me lo pulì in una notte. Il studio per me è stato il punto più forte. Osea, io mi ho trovato nel ultimo anno di scena con un po' di desmotivazione e ho trovato anche il progetto. Quindi, ricordo che questo punto, in cammino al studio, è il che mi impulsò. È a dire, il che mi ha detto che era il mio lavoro, che io ero studiante, come potrei avere questa visione sobrenatural di ofrecimento, del lavoro ben fatto. È a dire, come potrei fare orazione a través di un lavoro senza necessità di metermi al oratorio o senza necessità di essere recogito per parlare con Dio, sino che a través del mio lavoro, che in quel momento era il studio, llegar a Dio e ofrecerlo per altre cose o per altre persone. Quando iniziato a leggere, non comprendo che volevo dire queste frasi così cortate. Però, estando in Torre Ciudad, leì la settima frase e mi ha fatto parare. La settima è la che dice che non sei un ave corral quando puoi subire come le azale. Molte volte la conoscerete. E mi ha marco tanto, perché a me questa frase mi ha dato che il Signore ci ha dato alas per volare e che sempre possiamo aiutare a gli altri e che non abbiamo bisogno di conformare con poco, perché per qualcosa siamo in questa vita. E come mi ha dato tanto, ho deciso di tatuarmela. Perché dice usted in Camino, sei di Maria e sei la nostra. Tu crees che una cosa che è di la madre di Dio può essere una cosa male, eh? No. Si è di Maria, in seguida se santifica, se migliora, se deifica, se fa stupenda. Padre, io le ho detto in Camino che la Virgen è Camino per arrivare a Gesù. Sì, nos lo podria explicar un poco? Me lo podrías tú decir a mí, io sto sicuro che me lo dirías in seguida. Me darías muchas razones, eh? Quando tu comienzaste a andar, ¿quien iba detrás di ti, hija mia? Así? Mi madre. E tu te tambaleabas? Te dejabas caer al suelo? Sí. No! Te cogía antes! Y alguna vez, óyeme, alguna vez, sí, quizá te dejó caer para que vieras que necesitabas, que tú sola no podías caminar, que necesitabas de tu, de mamá, eh? Y también la Santísima Virgen a veces, si no somos muy piadosos, nos deja un poco a ver. No, grandes ofensas a su hijo, no será así, si la amamos. Y después, así nos acercamos más a ella, nos cogemos a su ropa y vamos andando, andando tranquilos. Por eso ella es el Camino. Padre, ¿por qué nos dicen Camino que la vida interior consiste en comenzar y recomenzar otra vez? Yo tengo una experiencia diaria. Cada día tengo que hacer de hijo pródigo, recomenzando de hijo pródigo, eh? A veces no una vez, sino muchas. Bueno, que comenzar y recomenzar. No te intranquilices si no has podido lograr en tu vida el bien que pensabas hacer. Pídele perdón al Señor y dile que te ayude e insiste, comenzar y recomenzar. Soy Gabriela, me convertí hace unos 10 años y trabajo en una boutique de moda muy chula, francesa. Y una compi que tuve italiana, así como muy alocada, de estas personas así especiales que tienen una vida así desordenada como la podía tener yo antes también. Y cuando se fue, como, no sé, le tengo mucho cariño, pues me acuerdo que le regalé, o sea, yo decía que le puedo dejar a Ebeu que le deje ahí un poquito de, que le sumen su vida, como a mí me han sumado tantas cosas que me han ido dando en la mía. Y entonces se me ocurrió, o sea, lo pensé con el Señor y pues pensé en el libro, el camino, se lo di. Me acuerdo que le puse una dedicatoria y pues eso, creo que me gustaría que fuera una brújula en el resto del camino que ella iba a seguir viviendo. Y un día, a los años, me contó, dice, que estaba invitada a una boda y que en camino, o sea, que había elegido del libro camino para los novios dedicarles del capítulo de Cosas Pequeñas, el punto 813. Hacerlo todo por amor, si lo hacéis todo por amor no hay cosas pequeñas. Y dice, las cosas, la perseverancia en las cosas pequeñas hechas por amor es heroísmo. Y yo pensé, ay, qué mona, primero que se haya entretenido al leer el libro y no lo haya dejado como hacía yo con los que me daba mi madre con una caja de zapatos. Y me hace mucha ilusión ver como las palabras de San José María se van colando en los corazones o en diversas situaciones y llegan a, pues vete tú a saber gente y personas a lo largo de su camino por diferentes caminos. Hace un año me confirmé y a mí no me gustan nada los libros de Dios. Y por mi confirmación mi abuela, que le tengo mucho cariño, me regaló un libro que se llamaba Camino de San José María y me lo dedicó y todo y puso la fecha de cuando me confirmé. Y claro, como era mi abuela pues tenía que leerlo porque digo, es mi abuela. Entonces, nada, o sea, eran frases cortitas entonces yo la abría al azar y cada vez que me pasaba algo abría aleatoriamente una página y leía una frase cortita que no te lleva mucho tiempo y me quedaba flipando porque siempre la frase que tocaba correspondía con lo que me pasaba y me ayudaba como a ir mejorando poco a poco. Y yo os lo recomiendo porque, o sea, yo soy la primera que no me gustan nada los libros de Dios y los libros largos y esto es súper cortito son frases súper amenas y te ayudan muchísimo en el día a día. De hecho, lo tengo en la mochila ahora. Usted nos ha dicho que en Camino que lo importante es perseverar. ¿Cómo podemos nosotros obtener la fuerza necesaria para no abandonar nunca la lucha? Tú lo que tienes que hacer es cumplir tu plan de vida. Pedir a la Santísima Virgen que te ayude y darle gracias al Señor porque no sabes si perseverarás. Él es tan bueno que nos dejan la duda para que de esta manera tengamos que luchar cada día un poco y así Él nos seguirá ayudando y así yo te puedo asegurar que perseverarás. Tu camino es tuyo pero eres heredero de un espíritu de libertad. Es raro tener fe. Yo tengo fe en Dios. Sin Él me cuestan más los saltos de la vida. Algo grita dentro no estoy hecho para vivir a ras de suelo puedes volar alto amar mucho hacer cosas grandes ese algo que me grita no soy yo es una voz ajena a mí pero sé que es alguien que me quiere alguien que disfruta conmigo en cada asalto. Mi nombre es Guillermo Esteban aunque la gente me conoce más como Grílex me dedico a hacer rap cristiano y bueno dentro de mi rap sí que es verdad que el libro Camino pues me ha ayudado bastante porque tiene diferentes puntos que son súper potentes a la hora de poder pues meditar hacer introspección conmigo mismo y luego también a la hora de hacer oración porque yo cuando hago rap por norma general es un tú a tú con el Señor entonces luego poder compartirlo con las demás personas es impresionante pero sí que es verdad que tengo que decir de dónde vienen también las pues esas inspiraciones que veo que observo y algunas de ellas por supuesto viene el libro Camino que es brutal. El libro llegó a través de un amigo que me dijo oye Guillermo a ti que te mola pensar un poco pues en la vida en estas en diferentes facetas toma léete este libro y dije ah bueno pues venga perfecto es un amigo íntimo pues venga voy a leerlo porque no y claro al ver el contenido tan potente que tiene este libro es que te hace reflexionar mogollón de cosas entonces es un bombazo porque hay que reconocerlo cuando una cosa da fuego hay que decirla y este libro está escrito por un santo es que no es una persona bueno pues punto inflito es que es San José María San y quieras o no eso se nota hay diferentes puntos que me han marcado pero sobre todo el que más tengo más conversación con Dios a través de ese punto es el del carácter el del carácter como poder reflejar mimar trabajar construir y derribar diferentes patrones que tengo dentro de mí con el Señor para poco a poco trabajar orientado a la santidad que eso es lo más importante y es que este libro al final te invita constantemente a dejarte hacer por el Señor porque al final la finalidad es la santidad y tener este tipo de libros es una pasada y es verdad que es un libro como de tú a tú o sea no tiene cosas muy que se vaya por las ramas que digas tú que me quieres decir aquí no te entiendo que el lenguaje del siglo XIV es este no no es muy siglo XXI y es un lenguaje pues eso como si estuviera hablando un poco San José María contigo y mola mola y ayuda sobre todo porque tiene diferentes puntos eso los diferentes puntos que te marcan constantemente para decirte un poco por donde tienes que orientar la vida de fe es un libro apto para todo el mundo por ejemplo no pertenezco a Lopus Dei pero es que es un libro que es tan potente que si eres de Lopus Dei como si incluso eres ateo es que es para reflexionar diferentes cosas que te pueden hacer muchísimo bien sí que es verdad que la gente cristiana pues lo puede llegar a entender mejor porque tiene diferentes puntos que te puedes identificar por la experiencia de fe que tienes pero es cierto que incluso gente que no sabe nada de Cristo es que te ayuda porque te hace reflexionar de cosas que la sociedad hoy en día en el siglo XXI no te invita no te incita a pensar estas cosas entonces es un libro tan apto para todo el mundo pero ya independientemente que seas joven seas adulto seas un poco viejo o sea es que te llega y eso es lo más importante que te llega el amor es lo importante lo demás es pasajero el amor es lo primero lo demás que espere luego ama y no dejes de darte que muchos te esperan que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas bueno pues ya ven que uno de los testimonios sobre el libro camino es del rapero Grillex al cual entrevistamos aquí en Encuentros hace unas pocas semanas y que nos encanta siempre de escuchar un agradecimiento también a los compañeros y amigos de la oficina de comunicación de L'Opus Dei en Valencia que han editado este vídeo y lo han compartido con nosotros con Encuentros bueno y les hablamos de Grillex un joven y también queremos hablarles de otros jóvenes jóvenes valencianos que participan en las actividades de formación de L'Opus Dei de Valencia ellos asistieron a un evento conmemorativo de 80 años del libro camino en el colegio mayor universitario de Albalat veamos el acto ha comenzado con un vídeo luego hemos tenido un testimonio de dos personas que la verdad que han sido súper emotivos y la verdad que estoy muy alegre de ver a tanta gente junta por una misma razón que es San José María y luego hemos terminado con un cajón súper emocionante me he emocionado y todo porque iba en el quinto puesto luego he subido al segundo pero ya luego he vuelto a caer al quinto la verdad es que me había leído camino pero así como algunos puntos sueltos no en plan de peapa el libro pero me anima muchísimo el acto a cogerlo en serio y a decir cada día una frase nueva la verdad es que me ayuda mucho el hecho de los puntos de camino que sí que antes los leía con más frecuencia y la verdad es que me debería de poner otra vez porque me he dado cuenta de que conforme más me acerco a Dios mejor me van las cosas los días que no estoy así un poco por la labor noto que me falla algo así que bueno ahí estoy yo me convertí hace justo dos años empecé a hacer oración con el libro de camino yo no tenía ni idea no conocía a Jesús no conocía nada de la religión me parecía un libro muy cortito frases que ayudaban un montón y que te da mucho que pensar para mí San José María es un influencer a día de hoy porque sigue llegando a todos los jóvenes desde que estén en cualquier rincón del mundo para un filósofo poder pensar y rezar a la vez es algo fascinante y camino yo creo que es un libro que aún puede pues zarandearlos para que descubran que la vida interior es un camino grandísimo y que puede llenar de sentido sus vidas es uno de los puntos que más me ha gustado de este encuentro que hemos tenido ha sido que hemos podido vender estas pulseras solidarias en las que hay una frase del libro de camino del que hemos hablado que pone que tu vida no sea una vida estéril sea útil deja pozo pienso que aunque es una frase que a cada persona le puede influir de una forma distinta creo también que nos une en una palabra que es la solidaridad porque estamos apoyando todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que se puedan construir escuelas en Senegal Hola, soy Jaume tengo 22 años he estudiado bioquímica y ciencias biomédicas y ahora mismo estoy en el seminario y la verdad es que volver a ver aquí todo lo que he recibido toda esa espiritualidad esa fuerza que tenía San José María y dejó plasmado en cosas lúcidas o sea que tú lo lees y te da luz entonces en ese sentido el acto me ha parecido muy bonito como un acto al final de agradecimiento de decir esto se nos ha sido dado como un regalo como algo que hemos cuidado y queremos que siga presente que siga dando esa luz yo lo he visto como un acto de acción de gracias que lo merece Eduardo ¿cuánto da de sí un libro tan pequeño y tan fácil de leer como lo es Camino? aquí estaba leyéndome el punto 662 que dice no hay alegría piensa hay un obstáculo entre Dios y yo casi siempre acertarás esta es una pequeña como decimos y gran al mismo tiempo joya de la espiritualidad cristiana además es muy curioso Ángela porque tiene 999 puntos y no es por casualidad porque por lo visto quiso ser eso un número homenaje a la Santísima Trinidad porque se mire por donde se mire el número 999 siempre es múltiplo de tres y eso hace de alguna forma referencia a la Santísima Trinidad en fin vamos a continuar en el programa Encuentros con más asuntos vamos a ver ahora por ejemplo cómo se celebró aquí en la ciudad de Valencia la proclamación como basílica de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús Así es la semana pasada nosotros entrevistamos al rector de la basílica y hoy les presentamos imágenes de esta ceremonia veamos la crónica que ha preparado nuestra compañera Marta Almela Valencia Valencia disfruta ya de una nueva basílica el cardenal Antonio Cañizares presidió la misa de declaración de la Iglesia del Sagrado Corazón como basílica menor un título concedido por la Santa Sede con el que se establece un vínculo especial con el Papa Francisco según aseguró el cardenal durante su homilía Con este título se establece de otras cosas un vínculo especial con el Papa de comunión fidelidad obediencia a su tesor de Pedro y a su magisterio Coincidiendo con el día de la solemnidad de Cristo Rey comenzó asimismo el año jubilar concedido por el Papa quien en su mensaje expresó su deseo de que este templo siga siendo un punto de referencia para la devoción al Sagrado Corazón en Valencia El cardenal Cañizares expresó su deseo de que esta nueva basílica se convierta en un centro de renovación y que el jubileo sea un año de gracia para toda la diócesis El año jubilar esta tarde también comenzamos esta basílica sea un año de gracia para todos los que aquí se acerquen y nos obtenga y nos obtenga a todos rotones que influyen en el corazón del pasado reclutificado Rey de Reyes que este lugar esta basílica se convierta en un centro de renovación cristal precisamente en el año en que estamos celebrando un sínodo diócesano para la renovación de nuestros diócesis y para hacer de ella anuncios testimonios del evangelio del amor una iglesia evangelizada y evangelizadora Igualmente el arzobispo animó a renovar la entrega y consagración al corazón de Jesús del que destacó su predilección por los más pobres y marginados Al inicio de la celebración el canciller secretario del arzobispado de Valencia José Francisco Castelló leyó el decreto de declaración de basílica menor como el decreto por el cual se ha proclamado un año jubilar con posibilidad de obtener indulgencia plenaria La Eucaristía repleta de fieles fue concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia Monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas por Monseñor Joan Piris arzobispo emérito de Lérida junto a decenas de sacerdotes También estuvieron presentes representantes de otras confesiones cristianas y el rector de la Iglesia del Sagrado Corazón Luis Miguel Castillo y el director del Centro Arrupe regido por los jesuitas Ignacio Dimbier junto a sacerdotes de la compañía y autoridades civiles militares y académicas Por su parte el secretario de la Anunciatura Apostólica en España Michael Crotti leyó al final de la misa un mensaje enviado por el Papa Francisco a Valencia en el que pide que esta basílica sea un oasis de oración en la ciudad y un espacio de acogida y reconciliación para todos Durante la celebración el Cardenal Cañizares hizo entrega de una réplica del Santo Cáliz al rector de la Iglesia del Sagrado Corazón por la concesión de este título especial y al finalizar la Eucaristía fue descubierta una placa conmemorativa con la fecha de la misa de declaración de la basílica tras la que los fieles dedicaron un gran aplauso Continuamos en encuentros en esta víspera de que comience el Adviento en este domingo 1 de diciembre ese tiempo que es una antesala para la Navidad en las últimas semanas aquí en encuentros les hemos hablado de distintas iniciativas que en Valencia nos preparan ya para este Adviento y para esta Navidad hoy les vamos a hablar de una exposición benéfica de Belénes inspiradas por Fray Conrado Struck ¿Y quién fue Fray Conrado? Pues fue un fraile capuchino fallecido en el año 2015 portero del convento de San José de Valencia en la calle Cirilo Amorós y una persona con una gran fama por su labor caritativa a favor de los más pobres Todas las Navidades Fray Conrado organizaba una exposición de Belénes que había hecho antes él mismo en colaboración con el grupo de amigos de San Antonio fundado por él mismo eran Belénes hechos con materiales de segunda mano y la exposición era benéfica porque los donativos por los Belénes adquiridos los dedicaba Fray Conrado a alimentos para las cientos de personas con escasos recursos que atendía durante todo el año pues bien esta es una obra y una exposición de Belénes que los amigos de San Antonio siguen haciendo hoy en día inspirados por el propio Fray Conrado y es que a partir del 6 de diciembre se inaugura esta exposición benéfica en la cual se encuentran estos Belénes preparados con materiales reciclados la misma se puede ver en el convento de los Capuchinos ubicado en la calle Cirilo Amorós número 67 así que vayan para allá y ahora nos vamos directamente a la sala de reacción de Paráula en donde se encuentra nuestra compañera Belén Nava que nos cuenta los principales contenidos del periódico de esta semana Belén buenos días buenos días un oasis para la ciudad y un lugar de acogida y reconciliación así define el Papa Francisco a la iglesia del Sagrado Corazón de Valencia ahora Basílica Menor en páginas interiores de Paráula encontramos una crónica pormenorizada de la solemne Eucaristía en la que el templo fue declarado basílica a la vez que se inauguraba su año jubilar y tras las noticias sobre supuestos pactos para la formación del nuevo gobierno de España el Cardenal Cañizares advierte sobre la crisis que está viviendo nuestro país en su carta semanal el Cardenal asegura que es fundamental y urgente un compromiso común en poner a la persona humana y su dignidad inviolable en el corazón de las instituciones las leyes y las actuaciones de la sociedad además conocemos la labor de las hermanas hospitalarias en el centro sociosanitario de Nuestra Señora del Carmen ya son 100 años los que con su cariño cuidan a los enfermos y a los ancianos en Valencia y en el apartado de jóvenes esta semana felicitamos a los juniors porque celebran a su patrón San Mauro en páginas interiores en Paráula conocemos sus proyectos su forma de educar en la fe a jóvenes y niños y sus rasgos más importantes de identidad esto es todo por esta semana ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales y en www.paraula.org muchas gracias Belén y ahora si hemos llegado Eduardo a la parte final de nuestro programa terminamos pero la semana que viene volveremos con más noticias y con más testimonios de la iglesia principalmente aquí en la diócesis de Valencia así que pasen una feliz semana hasta luego un saludo